El niño, a lo largo de la succión de gluteaire, bien a través del pecho o a través de la tetina, este aire va a ir directamente al estómago y va a producir una distensión. Y esta distensión puede acabar produciendo regurgitaciones o incluso vómitos. Es importante que este aire se expulse inmediatamente y por eso es recomendable que se cambie de un pecho al otro y se le ponga al niño incorporado, generalmente apoyado sobre el hombro para que durante unos minutos hasta que oigamos que eructa y que has pulsado el aire.